Hola, vamos a seguir con esta serie de pláticas de el orden del día en la vida judía. Ya hablamos más o menos, ya mencionamos el tema de las Berajot, las bendiciones. Berajá es bendición, una bendición. ¿Quién bendice a quién y qué es una bendición? Una bendición es un deseo. Una persona le desea al otro que te vaya bien, que tengas éxito. Eso es una bendición. Bueno, tenemos que saber que cuando nosotros decimos una Berajá a una persona o a un grupo de personas le estamos realmente deseando que le vaya bien. Pero cuando estamos diciendo una Berajá, una bendición a Kadosh Barujú, al creador del mundo, no es que le estamos diciendo que te vaya bien, que seas bendito. Hay ciertos sidurím, como lo habíamos dicho en una ocasión, que no están correctamente traducidos, que dice la palabra Barujatá Hashem, bendito, ahí en este caso algunos lo traducen incorrectamente, bendito seas tú Hashem, no es bendito seas, porque si estamos diciendo bendito seas quiere decir que no lo es, estamos deseando que lo sea, estamos declarando que Hashem es bendito. ¿Y qué significa que Hashem es bendito? Que Kihume Kora Berajá, Akadosh Barujú, es la fuente de todas las bendiciones. Pero primero vamos a hablar de lo que es bendecir una persona a la otra. La Berajá, la bendición de una persona a la otra, por excelencia nos recuerda a la Berajá de los Kuanim. Los Kuanim se paran frente al público y se cubren con el talit, ponen las manos de una manera especial, para, bueno, pues es una cuestión cabalística, para que haya determinados espacios entre unos dedos y otros. Y dice la Berajá y Barjejá Hashem Beishmereja, Yaera Hashem Paná Beleja Bejoneka, que es una bendición que en realidad no se la dan los Kuanim hacia la gente, hacia el público, sino es la bendición que sale de Akadosh Barujú, nada más que es por la boca de los Kuanim. Sabemos que la persona no ve con sus ojos, no oye con sus oídos, no habla con su boca. Todo lo que ve, lo que habla, lo que oye, lo que hace, lo que se mueve, todo eso es con su Neshama, con su alma. Los ojos son la ventana a través de la cual nosotros vemos. Hay cuerpos que tienen ojos, pero que no ven. No estamos hablando de las personas que Hasso y Shalom Bar Minam fueron privadas de la vista por algún motivo. No, simplemente es un cuerpo que no tiene vida. Entonces, ese cuerpo que no tiene vida, tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no escucha. ¿Qué es lo que escucha, qué es lo que ve, qué es lo que habla? Es la Neshama, el alma, el alma de la persona. En todos los seres vivientes es la vida de la persona. Hay diferencia entre Neshama y Nefesh. La Neshama es el alma, el Nefesh es la vida de la persona. Y lo mismo sucede con la Berajá de los Kohanim. Los Kohanim, cuando dan la Berajá, están simplemente moviendo sus labios, sacando sus voces de sus bocas. Pero el que da la Berajá, el que da la bendición a todo el pueblo de Israel, es Akadosh Barujú. Es Hashem el que está diciendo, Yeberjah Hashem Ismereha, que Hashem te bendiga y que te cuide. Simplemente, simplemente, nosotros la escuchamos por boca de los Kohanim. ¿Y por qué de los Kohanim? ¿Por qué un Kohen es el que da la Berajá? Es algo increíble. Hay tantos personajes tan extraordinarios y tan famosos en toda la historia del alma de Israel. Y uno de ellos, indudablemente, es Arona Kohen. Arona Kohen, el hermano de Moshe Rabenu. Todos sabemos la historia que vino Akadosh Barujú, se le presentó a Moshe Rabenu. Y le dijo, tú vas a ser el que va a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, Moshe, como era muy humilde, muy sencillo, pues empezó a esgrimir muchos argumentos para no asumir esa responsabilidad que él creía que no era merecedor. Y, entre otras cosas, dijo, ¿cómo yo voy a ser el líder de la Mitzrayim? Hay una persona que es realmente el líder, que es el que está al frente de toda la Mitzrayim. Es mi hermano, es mi hermano mayor, mayor en edad. Pero también, no solamente mayor en edad, es un sadik, es un jajá muy grande, es un rab. Es descendiente de la más alta alcurnia de Jacob Abinu, de Leví, viene del cheve, de la familia de Leví. Y, aparte, todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo quiere. Y, aparte, ¿cómo yo voy a ser el líder? Él no se va a molestar. Imagínense una persona que está a cargo de un grupo humano y, de repente, lo quitan. Y le dicen, pues ahora va a ser tu hermano menor el que va a estar. ¿Pero por qué? Pues así lo decidimos. ¿Cómo hace una persona? ¿Cómo reacciona? Vamos a ver una, iba a decir posible reacción. No, una imposible reacción de Aarón a Cohen, porque no reaccionó de esta manera. Pero lo voy a teatralizar. Viene Hashem y le dice a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? Tú no vas a seguir siendo el líder del Am Israel. Va a ser tu hermano, tu hermano menor. Tú eres mayor en edad y tu hermano, que ni siquiera está aquí, ni siquiera está con tu pueblo. Es más, el pueblo ni siquiera lo conoce. Y tú hablas muy bonito, tienes una elocuencia muy buena. Él no habla muy bien. Pero así lo decidí. A ver, vamos a imaginar una reacción lógica que tenía que haber tenido Aarón a Cohen. Cuando Hashem le dijo eso, viene Aarón y dijo, ¿y por qué no voy a ser yo? Porque, pues así lo decidí. Pues, ¿no es un poco injusto? No, no, me parece que yo tengo muchos años aquí, que la verdad que, pues yo tengo que seguir con esto, ¿no? Pues, al fin y al cabo, sí, ya sé que el pueblo de Israel va a salir y, pues, todos me quieren a mí. Pero, ¿sabes qué? Le dice así, así yo lo decidí. Bueno, bueno, ¿estás de acuerdo? Pues, aunque no estés de acuerdo, igual. Y dice Aarón, bueno, sí, bueno, pues sí, estoy de acuerdo, pero no tanto. Digo, bueno, pues sí, pues sí, claro, bueno, pues sí, Moisés tiene que ser. Bueno, pues, ¿ustedes creen que Aarón reaccionó así? Así como estoy haciendo, como hice yo antes. Se puso más contento Aarón que su hermano menor, que ni siquiera estaba con el Am Israel. Estuvo exiliado décadas enteras. Estaba más contento Aarón que Moshe fue el líder que él mismo, aun cuando lo hayan desplazado de su puesto. Y eso fue lo que le dijo Hashem a Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu dijo, ¿cómo? No, no, no se va a molestar a Aarón, mi hermano, porque yo voy a estar ahí en ese puesto. Dice, no. Te va a ver que tú eres el líder, se va a alegrar su corazón. Es una cosa muy rara, muy extraña. Que una persona tenga un sentimiento mayor por el éxito del otro, y aun cuando lo estén desplazando a uno, que el éxito de uno mismo. Ese sentimiento se fue transmitiendo de generación en generación. Hace poco tiempo se hizo una investigación, y en la genética de todos los Kohanim, se ha determinado, se ha demostrado, que todos tienen los mismos genes, los hijos y los descendientes de Aarón a Kohen. Los descendientes de Aarón a Kohen están de todas estas miles de generaciones y son aquellos que fueron elegidos por Akadós Barujú para que digan, ustedes van a transmitir mis palabras, las palabras de las Berajot. Esas palabras que yo voy a decirle a todo el amo Israel, ustedes las van a transmitir. Incluso un Kohen podría decir, bueno, ¿y a mí quién me va a bendecir? Está bien, yo estoy bendiciendo a todo el amo Israel, y Barajajá, Hashem, Beishmerejá, pero yo también quisiera recibir la Berajá, quisiera recibir esa bendición. Dice el Pazuk, Ba'aniyabarejem, termina diciendo los versículos, yo los voy a bendecir, y dice Rashí, Ba'aniyabarejem, quiere decir, yo, Hashem, va a bendecir directamente a los Kohanim que están bendiciendo a los demás. De aquí vemos algo muy interesante. Una bendición, una bendición como es, como dijimos, es una expresión de deseos, de buenos deseos, es lo que sale del corazón de la persona. Incluso está escrito en la Alahá, si hay algún Kohen que odia a alguien del público, no puede decir la Berajá de los Kohanim, porque lo está odiando. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué es amar? ¿Qué es querer? Amar, querer, es desearle que al otro le vaya bien. Odiar, es desear que al otro le vaya mal, que tenga algún problema, que tenga algo que Bar Minan, bueno, pues, cada quien puede imaginarlo. Y amar es exactamente lo contrario, es desearle que el otro tenga éxito, que tenga salud, que tenga bienestar. Es decir, todas esas palabras que se dicen en la Berajá de los Kohanim, que sea realidad. Imagínense un Kohen que está dando la Berajá de los Kohanim, incluso uno de los motivos por el cual el Kohen se tapa el rostro con el talit, es para no hacer diferencias con uno y con otro. Es decir, pues yo a mí me gustaría, me gustaría que esta Berajá que yo le estoy dando le recaiga mejor a aquel que es mi amigo, que yo lo quiero mucho. No, no, para todos es igual. Es uno de los motivos, no es el único. Por lo tanto, si hay algún Kohen que tiene algún sentimiento contrario hacia alguien del público, ya no hablemos de todo el público, pues no está capacitado, no está autorizado para decir Bicat Kohanim, porque la Berajá tiene que salir del corazón. Así como salió del corazón de Arón a Kohen, a Arón era el prototipo de tener ese corazón que quiere al otro y que le desea al otro lo mejor. Y es por eso que cuando hay un rey, al rey se lo corona y esa corona se le pone en la cabeza, porque el rey gobierna. ¿Y con qué gobierna? Gobierna con su mente, con su raciocinio. Gobierna con su estrategia. Tiene que pensar bien a ver qué es lo que tiene que hacer para todo el pueblo. En cambio, a Arón a Kohen le puso la corona, a Kadosh Barujú le puso una corona, una corona de piedras preciosas. ¿Dónde se la puso? En el corazón. Porque él lo principal es el corazón como quiere a todos. Quiere a todos, quiere y ama a todos y desea a todos aún a los que quizás no le retribuyeron todo aquello bueno que él le hizo a todos los demás. Y es por eso que, como dijimos, una bendición es una expresión de deseos para el otro para que le vaya bien. Y Hasbe Shalom Barminan, lo contrario, el odio a veces se traduce verbalmente en un insulto, en una maldición Barminan, que es precisamente esa expresión de deseos de que le vaya mal, de que le pase algo malo Barminan. Esa es una bendición que le da una persona a la otra. Es importante que todas las personas, no solamente los kohanim cuando tienen que pararse frente al público, todos nosotros tengamos esa capacidad y que sepamos que todos tenemos esa capacidad de bendecir, de desearles cosas buenas a los demás. Aún cuando una persona no es Rab, no es Jajam, no sabe Kabbalah, no necesariamente hay que tener esos conocimientos, desear siempre sacar palabras bonitas de la boca para la persona. Por supuesto, ya no estamos hablando de un hombre que tiene que bendecir a su esposa, una esposa que tiene que bendecir a su esposo, unos papás, unos mamás que tienen que bendecir a sus hijos, eso ni hablar. Por supuesto que sí. Y los hijos que tienen que bendecir a sus papás, ¿qué es bendecir a sus papás? ¿Le van a poner las manos sobre la cabeza? No, simplemente están pidiendo a Kabbalah los hijos, están pidiendo a Shem que le debe la ha a sus papás, larga vida, salud, etc. Y ¿cuál es la más grande bendición que una persona puede darle a la otra? La más grande bendición que una persona puede darle a la otra, pues imagínense alguien que está pidiendo una bendición. Como dijimos, toda persona está capacitada para bendecir. No hay nadie que no sea digno de dar un buen deseo al otro. Incluso el personaje más nefasto que hubo en toda la historia que fue Bilam, si bien estaba él con la intención de maldecir al pueblo de Israel, a Kadosh Barujun lo castigó, porque para él fue un castigo terrible, le cambió sus palabras y sacó de su boca Bilam Arashah, este sacó de su boca una de las bendiciones más hermosas que hay en toda la Torah, mató a Aleja y a Jacob y muchas cosas más. Quiere decir que aún cuando es un malvado, también si alguien está dando una bendición, pues esa bendición es válida y cuánto más y más cuando personas como todos nosotros que somos dignos, que somos buenos, que somos personas que estamos en el camino del bien y más en el cumplimiento de las mitroth, por supuesto que estamos capacitados para decir una veraja y a veces se dirigen, nos dirigimos a los Rabanim porque un Rab, un Jajam, un Talmiz Jajam, incluso las mujeres, se habla mucho de la Rabanit Kanievski, Zihnonal y Brajá, que ella tenía esas palabras en su boca y en su corazón que cuando daba sus bendiciones pues tenían un efecto extraordinario. Toda persona está capacitada para bendecir, pero ¿por qué nos dirigimos a los Jajamim? Porque quizás los Jajamim son quienes saben utilizar las palabras más adecuadas, algo así como poner, conectar los cables que corresponden para que surta el efecto con Akadosh Baruj Hu. Entonces, en una ocasión, bueno, en varias ocasiones me piden que les dé una bendición, no sé hasta qué punto una persona puede llegar a ser digna de eso, ya dijimos que todos pueden hacerlo. Entonces, una vez, en una ocasión que yo les voy a contar ahorita, vino un papá con su hijo adolescente, su hijo jovencito y me dijo, este, Rabino, yo quisiera que le dé una bendición a mi hijo. Le dije, claro, ¿por qué no? ¿en qué consiste esa bendición? ¿Algo especial? Me dice, claro, porque mi hijo va a abrir un negocio. Entonces, yo quisiera que le dé una bendición a mi hijo para que tenga mucho trabajo. En ese momento, le dije, me parece que usted está equivocado. ¿Por qué? Porque usted me está pidiendo que yo le desee a Akadosh Baruj Hu que le diga a Boreolam, por favor, Hashem, dale mucho trabajo a este joven que va a abrir un negocio. Lo que usted quizá no sabe, le dije yo a esta persona, es que el trabajo no es una bendición. Cuando Hashem maldijo a la persona, le dijo, vas a ir a trabajar. El trabajo no es una bendición, es todo lo contrario. ¿Sí? Quizás lo mejor sería, ya que este joven va a abrir un negocio, decirle, con estas palabras, que no tengas mucho trabajo y que con ese poco trabajo que vas a hacer, que ganes mucho dinero sin tanto esfuerzo, sin pérdidas y que con ese dinero puedas utilizarlo para tu beneficio y para beneficiar a los demás y para cumplir mitzvot. A veces la persona no sabe bendecir, no sabe cómo, qué palabra sacar de su boca para bendecir. Queremos bendecir, queremos desearle cosas buenas a los otros. Pero, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos, cómo podemos bendecir a alguien? Hay dos palabras que no son mágicas, son dos palabras que las pronunciamos muchas veces y quizás no nos damos cuenta que tienen una profundidad muy grande y un significado que tiene un alcance tan maravilloso. Estas palabras son tizke la mitzvot. Hay personas que dicen, que creen que la palabra es tizke la mitzvot. No, es tizke la mitzvot. Son dos palabras, una es tizke y la otra es la mitzvot. ¿Qué significa eso? ¿Saben una cosa que a veces una persona cuando quiere agradecerle al otro le dice gracias, gracias quiere decir pues que tengas gracia o que 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 gracie puede ser eso o thank you en inglés o merci beaucoup o en la verdad no me acuerdo como se dice en ruso pero bueno este como era en ruso algo así como no sé después cuando aprenda a decirlo en ruso se lo voy a decir y ¿qué es eso? agradecer al otro es cuando alguien nos hace un favor o nos da un beneficio le decimos gracias thank you merci beaucoup o cualquier otra palabra para terminar con él y para decir tú me hiciste un favor yo ahora te hago otro y ya estamos a mano ya te estoy deseando pero si le desearíamos a una persona algo bueno porque nos hizo un favor qué le podríamos decir podríamos decirle si es una persona soltera decirle bueno pues que te cases si es que esta persona considera que casarse es algo bueno para mí sí pero no sé depende depende de la opinión de cada uno si esta persona pues tiene una edad avanzada le podemos decir que a gente siga dando muchos años más y muchas cosas hay dos palabras con las cuales nosotros podemos agradecer a esa persona que nos hizo algo bueno o simplemente para darle una expresión de buenos deseos que incluye todas las bendiciones que le podemos decir estas palabras son tizque la mitzvot son dos palabras tizque la mitzvot tizque la mitzvot significa que tengas que tengas el mérito de hacer mitzvot hacer mitzvot es un privilegio de todo el mundo especialmente de la misrael que nosotros tenemos muchas mitzvot 613 nada menos dice Rabenu Bajé a la Torah que no son 613 mitzvot son 613 que la lim son 613 reglas fundamentos imagínense en el surhan aruj hablando solamente de la mitzvah de Shabbat hay cientos de mitzvot nada más en Shabbat quiere decir que mitzvot hay miles o decenas de miles en la vida judía si nosotros le estamos diciendo a una persona tizque la mitzvot le estamos deseando un cúmulo de bendiciones imagínense si esta persona por ejemplo emprende un camino de Bar Mitzvah y nos hizo algo y le decimos tizquel a mitzvot le estamos diciendo que se ponga el tefilín todos los días y si le estamos deseando que se ponga el tefilín todos los días le estamos deseando que ni siquiera tenga un malestar intestinal porque si una persona Hasfe Shalom tiene un malestar intestinal no se puede poner el tefilín quiere decir que al decirle tizquel a mitzvot ya le estamos deseando que tenga todos los días salud especialmente en el aparato digestivo si le decimos tizquel a mitzvot a una persona soltera ya le estamos deseando que se case ¿por qué? porque casarse y tener hijos es una de las mitzvot de la Torah si le decimos tizquel a mitzvot a una persona que porque tiene un trabajo le estamos deseando que asemble de parnasá porque es una mitzvah hay veces que la persona Hasfe Shalom Bar Minan está en una situación tan difícil económica que no puede ni siquiera dar de su peculio para ayudar a los demás ya estamos deseándole que tenga esa parnasá si le decimos tizquel a mitzvot a una persona que está casada le estamos diciendo que tenga hijos tizquel a mitzvot son palabras maravillosas para una mujer se le dice tizquel a mitzvot y para el público se le dice tizquel a mitzvot bueno pues son expresiones hay que aprendérselas las bendiciones son muy importantes no dejemos de bendecir nunca después vamos a hablar de las bendiciones que nosotros le damos a Kadosh Baruj en otro momento en otra ocasión pero las bendiciones que una persona le puede decir a la otra nunca dejemos nunca nos consideremos menos en esa categoría menor de que no somos quien para dar Berajota al contrario siempre vamos a bendecir siempre vamos a desearle al otro que le vaya bien fíjense hay algo interesante nosotros en determinados momentos del año cambiamos el texto de la Amida y a veces decimos Morida Tal a veces decimos ¿qué significa la expresión Significa que a Kadosh Baruj en esta época cuando empieza la época de las lluvias en el hemisferio norte especialmente en Eretz Israel le estamos diciendo a Kadosh Baruj ¿no cae lluvia? claro que sí ¿qué pasa aquella persona que ni siquiera sabe que hay que decir esa expresión de Mashib Haruah ¿no va a mandar lluvias si la tierra lo merece? claro hay una diferencia muy grande si en las épocas de la lluvia cae lluvia y yo dije Mashib Haruah Morida Geshem va a caer lluvia por supuesto porque la trajo a Kadosh Baruj pero también en una proporción quizás muy pequeña también va a traer lluvia a Shem porque yo dije Mashib Haruah Morida Geshem porque yo lo desee porque yo le pedí a Kadosh Baruj porque yo bendije a esta tierra nosotros nunca dejemos de bendecir si quizás esa persona se va a curar porque Boreolam le va a mandar curación pero si yo le digo que tengas refuaje le mando cuando lo veamos en la calle caminando vamos a decir Hashem le mandó curación pero también porque yo lo bendije tengo una pequeña proporción bendecir dar buenos deseos sacar palabras bonitas de la boca hay una actitud muy errónea en muchos papás papás mamás que cuando los niños dicen palabras inadecuadas le dicen a los hijos te van a salir bichos en la boca porque dijiste eso o no sé se te va a endurecer la lengua o quien sabe que otras cosas eso es un error muy grande ¿por qué? porque el niño que dijo palabras inadecuadas palabras feas o barbinan groserías o cualquier otra cosa y el papá le dijo que le van a salir insectos o gusanos en la boca se van a cerrar en el baño va a mirarse al espejo va a decir una grosería y va a sacar la lengua y va a ver que no le pasó nada entonces va a decir mi papá está equivocado o me mintió ¿saben cómo hay que decirles a los niños cuando dicen palabras inadecuadas? Hashem no te creó la boca para esto Hashem te creó la boca para que digas palabras bonitas para que bendigas a los demás para que bendigas a Kadosh Baruj Hu que después vamos a hablar de eso para que cantes para que te rías para que hagas feliz a la gente esas palabras tú no las dijiste las dijo esta boca que se equivocó a Kadosh Baruj Hu nos dio la boca para bendecir para darle buenos deseos a los demás y la mejor bendición y el mejor agradecimiento es decir que la mitzot yo tengo que agradecer a ustedes que me escucharon que me aguantaron durante todo este tiempo no sé cuánto tiempo pasó pero no les voy a agradecer decir muchas gracias porque me escucharon bueno que les vaya ya bien y a usted señora que tenga tal o cosa y a usted señora no les voy a agradecer con las palabras maravillosas que nos enseñaron nuestros sahamim tizkula mitzvot bye hasta la próxima no 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 no